Mi enorme alegría, mi enorme emoción de poder recibir aquí en nuestro estudio, en nuestro lugar de trabajo a un gran, gran periodista deportivo argentino. Seguramente aquí, ahorita en Bolivia, uno de los hombres que más sabe de fútbol, en este momento pisando territorio boliviano. Para nosotros es un privilegio que acepte siempre nuestras invitaciones. Jorge Barraza, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Un honor, la verdad, para nosotros recibirte acá siempre. Para mí es una alegría estar contigo, gringo. También sos un gran periodista, así que, bueno, es un gusto, y siempre es un gusto también hablar de fútbol. Seguro que sí. Bueno, hoy la verdad es que, yo no sé por dónde empezar, estoy desbordado, porque después de mucho tiempo se ha hecho un trabajo de las características de este que ha presentado hoy el periódico La Razón, aquí en la Ciudad de La Paz. Quienes no viven en la Ciudad de La Paz, seguramente van a tener que hacer alguna búsqueda un poco más compleja, no es cierto, aquí en La Paz era relativamente sencillo, la verdad, relativamente sencillo, porque yo esta mañana recorrí ocho puestos de venta de canillitas y nunca pude encontrarlo. Tuve suerte. ¿Estaba agotado? Agotado. No hay, no, no hay, no hay, me decía la señora. Llévese otro, ¿no? Le dije, yo quiero ese. Quiero mostrarles la tapa, por favor. Tenemos la tapa. Es esta, ¿cómo la podemos denominar? ¿Una travesura? ¿Una locura? ¿Cómo se define esto, Jorge? A ver, en principio, ¿cuándo lo planteaste? ¿Cómo fue la cosa? ¿De quién fue la idea? No, la idea surge, como digo siempre, como una charla de café, que alguien dice, Ugarte fue el mejor de la historia, y otro dice, no, Chichi Romero, y otro se volcó por Platini Sánchez o por Echeverry. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una encuesta? Pero una encuesta en la que participen todos los técnicos, periodistas, jugadores, dirigentes del fútbol boliviano, para que quien fuera elegido no haya ninguna duda de que sí es el mejor de la historia. Y bueno, lo fuimos haciendo pacientemente, de manera artesanal, como vos lo sabés, porque participaste, todo el mundo tuvo que sustentar su voto, ¿no? Es decir, ¿por qué Echeverry? ¿Por qué Chichi Romero? ¿Por qué Ugarte? O quien fuere. Y está todo expresado ahí adentro, no se tocó una coma. Y entonces surgió esto, que es esta revista que se llama El Uno de la Historia. Y la alegría nuestra, la satisfacción enorme dentro de la razón, es que 118 personas escogidas participaron de manera personal en esta revista. Pero 25.091 votos de internautas, ¿no? A través de las redes sociales. Y además miles también de comentarios. La gente votaba y además ponía un comentario, ¿no? Voto a Echeverry, pero mi ídolo era Ramiro Castillo. Cosas como esas. Muchísimos comentarios. Entonces estamos muy contentos porque hubo un gran involucramiento de la gente, del público. Y bueno, redundó en esto, que como dice Toto Arevalo, nuestro amigo, es una iniciativa que nunca se hizo, ¿no? Tal cual, tal cual. Son 80 páginas, ojo con eso. 80 páginas donde están, como dice Jorge, la votación, ¿no es cierto?, los preferidos. Y por supuesto, la sustentación de por qué finalmente la gente hizo esto. Lo hicieron por la vía de la consulta directa, digamos, a diferentes actores, protagonistas del mundo del fútbol, pero también hicieron algo a través de las redes sociales. Claro. Que fue otro elemento también muy interesante. Aquí tenemos justamente, aquí lo hicieron tipo versus, ¿no es cierto? Hicieron que se encuentren, diríamos, como en una suerte de torneo clasificatorio. Un torneo. Eliminatorio. Eliminatorio, ¿verdad?, sería la palabra. Cuarto de final, semifinal y final. Correcto, ¿no es cierto?, donde aquí justamente se hacían los primeros versus. Por ejemplo, Marco Echeverri y Ramiro Castillo fue uno de ellos. El otro fue Víctor Agustín Ugarte con Erwin Romero, ¿no es cierto?, y de ahí fueron avanzando hacia la siguiente instancia. Julio Valdivieso, Marcelo Martins, Erwin Sánchez y Milton Melgar fue otra de las llaves. La primera semifinal fue Marco Echeverri y Víctor Agustín Ugarte y finalmente Erwin Sánchez con Julio Valdivieso. La finalísima fue Echeverri y Erwin Sánchez. Exacto. Así fue, en redes sociales. En redes sociales. En redes sociales. Se tomaron los ocho más votados y con ellos se hizo un campeonato, como diríamos. De acuerdo. Eliminatorio. Y la gente participó, como te digo, de manera extraordinaria en masa y dio el resultado. Echeverri, no hay duda de que es el mejor porque ganó en las dos áreas, en el área personalizada de los periodistas, dirigentes, jugadores, técnicos, y ganó con el público también. Qué bueno. Y lo notable, si vos mirás en las primeras páginas, es que casi dobló al segundo, que es Chichi Romero. Vamos a mostrar, por favor, el cuadro que hace un ratito les pedí, por favor, que lo prepararan. El cuadrito donde están justamente los votos. Ahí seguramente lo vamos a mostrar enseguidita. Si lo tienen los chicos, ahí está. Ahí lo presentamos. Ahí lo tienen. Este es entonces el cuadro. Este es el resultado final, diríamos, de todo el trabajo que ha hecho el equipo comandado por Jorge Barraza. 225 votos obtuvo Marco Antonio Echeverri, el diablo. Vean ustedes, segundo, como decía bien Jorge, casi duplicando la votación, el gran Erwin Chichi Romero. Perdón por el chascarrillo de gran, pero para mí es el gran. Luego, recién Víctor Agustín Ugarte, 101 votos. Un poco más abajo, Erwin Sánchez con 69, Ramiro Castillo con 35. Después va Milton Melgar con 24, 17, Juan Manuel Peña, Ovidio 16, Ovidio Mesa, 14, Pablo Escobar, 13, Marcelo Martins, 8, Julio Valdivieso y después aparecen varios con 4. 4 votos, el gran Willy Camacho, Carlos Borja, Lucho Galarza, con 3, Ramiro Blacut, Jaime Moreno, Carlos Aragonés, Rolando Vargas, Ricardo Fontana, Joaquín Botero y Eduardo Reyes Ortiz, con 2, Vladimir Soria y Óscar Sánchez y finalmente con un voto, Pablo Valdivieso, José Isa, Luis Gatirribeiro, Víctor Ugantelo, Lindbergh Gutiérrez y el zurdo Carlos Ángel López. Claro, esto es el voto personalizado, de todos los que fueron consultados, las personalidades del fútbol boliviano. En redes sociales, Echeverry le gana la final a Platini Sánchez. Ahí está la final. Exactamente, 2.690 contra 2.180 votos. Ahora, una cosa destacable es, la gente le votó a Echeverry, ¿qué quiere decir? Que lo considera un gran jugador, para mí extraordinario Echeverry, extraordinario. Hoy, cuando hacíamos nuestro programa en La Razón, pasábamos imágenes de Echeverry diversas. ¿Qué jugador? Un jugador sensacional, eléctrico, agresivo, hábil, en el uno contra uno. El jugador que hoy se busca, hoy valdría 100 millones de dólares un jugador así, ¿no? Impredecible, un jugador de freno, enganche, freno, enganche, sin parar, con gol, con situación de gol también, con disparo, con carácter, porque es un tipo con carácter Echeverry. Entonces, muy respetado. Yo diría esto, los tres puntos salientes. El más votado Echeverry, el más admirado por las cosas que cuentan los votantes, Chichi Romero, y el más querido, Chocolatín Castillo. La gente lo ama, Chocolatín. En todos los comentarios de los internautas, le voto al diablo, pero mi ídolo es Chocolatín. La gente lo ama, lo ama. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí estamos viendo justamente algunas imágenes de... Ahí está, Ramiro, justamente con su hermano Iván, ¿verdad? Que era, en ese momento, parte de la selección que clasificó al Mundial de Estados Unidos en el año 94. Ahí se lo ve. Era un hombre que, bueno, pues ha tenido un recorrido impresionante. Aquí está prácticamente un repaso de su caminar por el fútbol nacional. Luego, Instituto de Córdoba, ¿no es cierto?, que fue uno de los equipos a los que llegó el gran Chocolatín. Argentina. Argentinos Juniors, ¿no es cierto?, la cuna de Maradona, entre otros. Ahí está justamente con Milton Belgar, en esa coincidencia en el fútbol argentino. Sí, aquí está, vean, en River. Esa foto del gráfico, no sé si tú estabas en el gráfico ahí todavía. Estabas. Estabas, estabas, estabas. Bueno, Rosario Central, Platense, ¿verdad?, el largo, largo recorrido que hizo Ramiro para luego, bueno, finalmente llegar aquí a Bolivia y jugar en Bolívar, que ha sido justamente su último equipo. Gran, gran Ramiro Castillo. Bueno, y del Diablo, ¿qué podemos decir?, ¿no es cierto?, una carrera extraordinaria la que ha hecho, este es el Everton, ¿no?, de, ahí está, este es el Diablo, ¿no? Aquí ya tenemos al Diablo, tremenda, tremenda estirpe de ese hombre, bueno, que hizo este gol que nos vuelve locos a todos, el que le hizo a Tafarel aquí en La Paz, bueno, ese tipo de cosas que hacía el Diablo. Esto entiendo que es en el DC United, ¿no?, en el equipo de Estados Unidos. Y mira esto, este es el Diablo, mira, mira ese Diablo, tremendo, tremendo, tremendo bicho, ¿ah?, tremendo, tremendo jugador. Jueador extraordinario. Y hoy nos contó, porque lo entrevistamos, que fue elegido uno de los mejores jugadores de la historia de la MLS, lo distinguieron, estaba muy contento, pero esto lo emocionó hasta las lágrimas de verdad. Sí, sí, vi, vi, justamente el reportaje en La Razón. Este es otro gol, mira, se lleva por delante todo. La lesión terrible que tuvo en el Colo-Colo, probablemente en el mejor momento de su carrera futbolística, que un compañero se le cayó. ¿Viste la lesión? ¿Viste el momento, no?, que se le cayó un compañero encima. Ah, terrible. Le rompió los ligamentos y eso impidió que tenga el Mundial que debió haber tenido Marco, ¿no es cierto?, llegó apenas, apenas, ¿no es cierto?, entre algodones. Mira, mira la gambita. No, es impresionante. Llegó, decía, apenas al Mundial, muy, muy cuidado entre algodones, pero bueno, en fin, lamentablemente terminó expulsado, toda la historia que seguramente muchos van a recordar. Y bueno, de Chichi también tenemos algunas imágenes. Es más difícil porque Chichi es de otro tiempo, en el cual probablemente las posibilidades de hacer grabaciones o de conseguir imágenes era bastante más complicado, ¿no es cierto?, pero aún así han quedado constancia de algunas de ellas. Aquí se lo ve justamente con la camiseta de Bolívar, que creo yo es la mejor época de Chichi. Ahí está con Coimbra, que era un defensor central de Blooming, ¿verdad? Gran Chichi, que tuvo su paso también por el fútbol internacional. Estuvo en Quilmes, en Argentina, ¿no?, que en ese momento era un equipo de primera, como lo es hoy, entiendo, ¿no?, Quilmes está, está en primera, ¿no?, Quilmes. Quilmes está en segunda. Ahora mismo, en segunda, en la B, ¿no?, en Nacional B. Pero bueno, en ese tiempo estaba... Pero han presionado en equipo muy tradicional, ¿eh? No, por supuesto. Ahora le tocastan en la B. Ahí estuvo Chichi, y bueno, hubo una serie de circunstancias en su vida, que él ya las contó una y muchas veces, de por qué no pudo, ese es Oriente Petrolero, es tremenda, tremenda la categoría que tenía Chichi. Era imposible quitarle la pelota, ¿no? Era un jugadorazo, la verdad, que nos deleitaba cada fin de semana. Y tú tienes ahí una definición bella, ¿no?, de un colega de ustedes, ¿no? Sí, de uno de los jefes de redacción de La Razón, que dijo una cosa muy, muy bonita. Sí, muy conmovedora. Dice, mira, Pablo de Esa, cruceño. Yo creo que Pablo es hinchas de Oriente, ¿no? Y lo ha visto en su esplendor ahí. Dice, Víctor Agustín Ugarte ganó en la Copa América en 1963. Milton Melgar jugó en Boca y en River. Platini Sánchez jugó en el Benfica y en el Boavista. Chichi Romero, no importa dónde jugó, él era el juego. Qué fantástico. Qué bonito, ¿no? Bello, bello, poesía, poesía. Gran chichi. Bueno, oye, qué interesante, realmente ha estado muy bueno. Me imagino que esto va a levantar mucha polémica, mucha urticaria. Va a haber gente que va a decir, ¿cómo pueden hacer eso? No se puede comparar por épocas. Ya escuché a alguna gente refiriéndose al tema, diciendo, no puedes hacer eso porque cada década ha tenido su estrella, ¿no es cierto?, su astro. Es un tema, ¿no?, para opinar o no sé cuál es tu criterio. No, bueno, pero yo creo que uno no está comparando épocas. Lo que compara son jerarquías. La jerarquía de un jugador, la jerarquía de otro. Además, todos estamos permanentemente comparando. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál es el mejor arquero de la historia del fútbol boliviano? Nacional o extranjero. Cualquiera, el que haya jugado acá. Para mí, bueno, mi ídolo era Lucho Galarza. Lucho, perfecto. Pero el mejor arquero para mí fue Jorge Bataglia. Perfecto. Entonces, cuando vos decís, el mejor que jugó acá es Lucho Galarza, ¿es porque ya comparaste con todos los anteriores? Evidentemente. Siempre estamos comparando. Pero, por ejemplo, te digo, yo no lo vi a don Isaac Álvarez, por decirte. No lo vi a Raya, que era otro gran portero. Recuerdo difusamente a Griseldo Cobo, que se dice que era otro gran arquero. Entonces, ahí viene un poco el problema. Y hay mucha gente que ahorita nos está viendo y que dice, ¿y quién es Lucho Galarza? No, digo, jóvenes que no lo han visto a Lucho Galarza. A eso me refiero. Entonces, digo, ahí viene un poco el tema de la comparación. Por ejemplo, yo escucho referencias de Alfredo Di Stéfano, pero no lo he visto jugar. Veo algún video, algún golcito que por ahí... Pero la verdad es que mi percepción sobre Di Stéfano es tremendamente limitada, restringida. Quizás injusta por eso mismo, ¿no? Sí, 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 yo también digo lo mismo. Yo hablo de lo que vi, ¿no? Por eso, de lo que vi, y vi a Maradona completo, vi a Messi completo, vi a Pelé en cancha y demás. Yo una vez te lo conté. De todo lo que vi, yo creo que Messi es el mejor de todos. ¿Por qué? Por la época. Esta es una época más difícil que antes. Antes, un jugador, Pelé o cualquier otro jugador, tomaba la pelota, el marcador más cercano estaba a 5 metros. Si eludía a ese marcador, venía otro a 6, 7 metros atrás. Entonces, cuando un jugador tiene la categoría de Pelé, hace un estrago en cualquier partido, ¿o no? No, de acuerdo. Ahora, si vos cuando vas a recibir la pelota, tenés el grado de presión que hay hoy, es mucho más difícil. El fútbol actual puede no gustar tanto como el de antes, pero es mucho más difícil. No, de acuerdo. Es indiscutible. De acuerdo. Ahora, una cosa que recuerdo el otro día, justamente cuando intercambiábamos con don Guido Loaiza, ¿no? El recordado y querido presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el año que Bolivia fue al Mundial. Él decía, yo no sé si la gente opinaría lo mismo de Echeverry, si ese día contra Brasil, el penal que falló Platini lo convertía. Platini convertía, porque Platini la descoció ese día. Solo que cuando fue a patear el penal, no pudo. Se la tiró al cuerpo a Tafarel. Entonces dice, claro, en ese momento donde parecía que era imposible derrotar al Brasil y era tan necesario hacerlo, ese gol de Echeverry es, pues, olvídate. Ahí Echeverry nos metió al bolsillo a todos. Y también está el ángel, que un jugador tiene y el otro no tiene. Ese día, uno erra el penal y el otro hace un gol bárbaro. Un gol imposible, si lo mirás bien, ¿o no? No, de acuerdo, de acuerdo. Eso se llama ángel. Ahí lo tenemos, mira, ahí viene, ahí viene, mira. Cómo arranca, ¿sí? No sé si es este, estábamos viéndolo ahorita. No, no es este. ¿O es este? No. Es este. No, 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 no. No, no, no es este, no es este. Este es otro. Lo teníamos hace un ratito. Este es contra Venezuela, ¿sí? Este es el partido con Venezuela, que, bueno, ese día fue una... Les dimos una buena paliza, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Es parte de la historia, lamentablemente. Y ahí está el diablo. Equipazo. Bueno, no está el gol del diablo, pero no hay problema. Obviamente la gente lo tiene guardado. Acá está. Este es el gol contra Venezuela. Ahí está. Miren esto. Miren esto. Miren esta locura. Una diablura, no una locura. Miren. Miren, miren. No había por dónde entre. Y tac, Tafarel, que nos hace una ayudita. ¿Sí? Fuerte. Claro. Un buscapié. Claro. El arquero no alcanza... Le pega en el talón y se le mete. Impresionante. No alcanza a pararla. Qué momento. Hace 30 años, ni más ni menos, estas bellas imágenes que, bueno... Y un momento distinto al actual porque sobraban jugadores. Sobraban. Cierto. Y ¿sabes qué dice Guido? Que él se arrepiente y se culpa de no haberse impuesto con Ascargorta para que pusieran en la selección a Chichi Romero. Estaban Echeverry, estaba Melgar, Platini, Valdivieso, Chocolatini, Castillo. Una cantidad de jugadores bárbaros. Y el mejor de todos no estaba, que era Chichi Romero. Dice, todavía en el año 93 era el mejor y tendría que haber ido al Mundial también. Mira, qué increíble, ¿no? Las cosas... Pero Ascargorta decía que era un poco indisciplinado, Chichi Romero, ¿no? Sí, tenía sus cositas, ¿no? Su físico, digamos, no era de los más privilegiados. Tenía una tendencia a la gordura, un poquito. Pero bueno, en fin, ha sido una joya haberlo visto. Ese es el Chichi, ¿no? Un tipo absolutamente irreverente, atrevido. Te hacía maravillas. Era muy difícil quitarle la pelota al Chichi, ¿no? Era una cosa fantástica. Bueno, en fin, ya está. Se ha votado, se ha elegido. Da para la polémica, para la discusión. Seguramente, me imagino, Jorge... Yo siempre recuerdo esto y me parece lo más grave. Cuando una persona va a la clínica a visitarle a una señora que acaba de tener su bebé, ¿no? Se le hace que le permite... ¿Y para cuándo el hermanito, digamos, no? Esa es una maldad. Eso no se hace. Entonces, aquí voy a hacer algo parecido. ¿Para cuándo el hermanito? ¿Ya estás pensando en algún otro proyecto, alguna otra locura? Vos nos diste la idea, pero no la vamos a revelar. Pero vos nos diste la idea, ¿te acordás? Bueno, algo hemos charlado. Lo vamos a intentar. Vamos a hacer otro también. ¿Cuántas horas te ha demandado este trabajo? Muchas, muchas. Porque para hacer un trabajo que esté acabado, que esté lindo el producto y demás, conseguir la fotografía, hacer este tipo de infografías, estas cosas cuestan mucho tiempo. Pero bueno, yo a mí estoy muy contento. En un momento delicadísimo de los medios, donde los medios cierran, otros medios se achican, la industria editorial que está tan acosada, la razón sale con un producto de este tipo. Espectacular. Que realmente es un orgullo para nosotros, porque es un gran esfuerzo hacer esto. Y lo más increíble es el precio, ¿no? Me pareció increíble hoy día. El precio es cuatro bolivianos. O sea, seis, el diario sale normal. Y tenías que agregar cuatro para llevarte esto. Por diez pesos. Una publicación fantástica. Coleccionable, diríamos, ¿no? En otros tiempos se hablaba así, ¿no? No, seguro. Es para tener ahí y decir, yo te digo cómo fue aquello, ¿no? Ahora te digo una cosa, calcula de aquí a 30, 40 años, obviamente nosotros no estaremos acá. ¿De quién se hablará de los años 2020, 2030? 2020, por decirte. ¿En Bolivia? Dame uno hoy acá. ¿En Bolivia? Sí. No sé. Yo el único jugador boliviano que veo con una gran proyección es este chico Villamil, de Bolívar. El otro chico, Uceda, también es un muy buen elemento, muy buen elemento. Pero como jugador... Roberto Carlos también es. Sí, no, pero ya está, ya Roberto Carlos, lo que podía dar. Es decir, ya cuando un jugador tiene 25, 26, 27 años, ya no... De Martis. Hablando de un chico de 20, 21 años como Villamil, que tiene todas las condiciones. Claro. Martis, quizás el último gran ídolo del fútbol boliviano. Sí. Y en este momento no hay un jugador que mande, ¿no? Un líder. Un Echeverry. Ah, claro. Un Echeverry o alguno de esos que hemos nombrado, un Platini incluso, ¿no? Que era un líder, un jugador que llevaba el juego hacia adelante, creaba juego, pateaba el arco. No veo ninguno como eso. El que más destaca, insisto, es este chico Villamil, el volante de Bolívar. De acuerdo. Apelo a tus conocimientos, a tu experiencia, a tu larga trayectoria como periodista. Ahora, lo que estábamos viendo hoy, mañana va a haber una reunión del Consejo Profesional para definir si va a haber campeonato o no, amaños, corrupción, cosas que hasta este momento eran muy poco usuales en el fútbol boliviano. Yo le comentaba el otro día a Don Guido, que estuvo acá justamente compartiendo unos minutos. Se escuchaba, se decía que había algún presidente que llevaba un maletín y le daba unos pesos al árbitro y había algún tipo de... Quedó como leyenda urbana. Nunca hubo una denuncia policial, una cosa, fiscalía, ni... Hoy se ha presentado ya una denuncia formal ante la fiscalía. Hemos llevado un momento muy feo en el fútbol boliviano. En dos minutos, contame, ¿qué te dice todo esto? Si quieres hacer alguna comparación quizás con lo que ha pasado en otros lugares. El otro día Don Guido hablaba de la lluve, ¿no? Lo que pasó en la lluve, que se manejó de otra manera muy distinta a la que se hizo acá. No sé cuál es tu percepción, Jorge. No, yo no recuerdo que una federación haya sido querellante de su propio fútbol, ¿no? Como en este caso. ¿Y eso está bien o está mal, Jorge? No sé si está bien. Mañana cuando se den a conocer los pormenores, vamos a poder opinar con más claridad, con más fundamento. Pero es un momento delicado para hacer esto. Se podía haber esperado que termine el campeonato, se podía haber esperado que ya empezara la eliminatoria. No sé, no es un lindo momento. Y además no creo conveniente terminar el torneo acá. Dejarlo inconcluso de nuevo. Es un mal antecedente. Y aparte, sin contar los inconvenientes que podría generar. Porque todos los jugadores están con contrato hasta el 31 de diciembre. ¿Quién les va a pagar? ¿Quién les va a pagar a los jugadores de todos los clubes? Es una fortuna lo que hay que pagar de acá hasta diciembre. ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces, vamos a esperar que mañana la federación que anunció una conferencia de prensa diga de qué se trata esta querella que acaba de presentar, por amaño de partido, por arreglo, qué tan grave es. Supongo que tiene que ser muy grave para lo que ya adelantó. De acuerdo. Absolutamente coincido contigo en lo inoportuno que ha sido el tiempo. Aunque, claro, por ahí de pronto habían algunos otros elementos que presionaron a que tengan que salir a decirlo. Si no, se explotaba por otro lado esa bomba. Bueno, eso nunca lo sabremos. Messi, hace un ratito, JJ, que es un querido amigo que nos nutre con mucha información, dice que en los últimos 40 días Messi ha jugado 11 partidos, ha hecho un gol por partido. Supuestamente, dicho por el entorno de Messi, jugaría solamente medio tiempo frente a Ecuador en River, este viernes, el jueves. Perdón, el jueves. Y vendría a Bolivia, pero parece que no jugaría, o quizás ni siquiera vendría a Bolivia. No. Directamente. Te puedo confirmar que viene a Bolivia. ¿Pero no juega o juega? Yo creo que va a jugar un tiempo, aunque sea. O en función a cómo le va con Ecuador. Para mí va a salir de titular, te explico por qué. Sí. Va, aunque está reventado Messi, jugó anoche y jugó los 95, 96 minutos que duró el partido contra Los Ángeles Fútbol Club. Tiene que viajar desde Estados Unidos, viajaron, cruzaron todo Estados Unidos, de una punta a la otra, de Los Ángeles a Miami, y hoy está viajando hacia Buenos Aires. O sea, está muy cansado. Han hecho un plan, en principio han diseñado un plan, ¿para qué? Para que él llegue a la Copa América el año que viene. Es el primer objetivo. En realidad el objetivo central es que llegue al Mundial del 2026. Pero primero que llegue a la Copa América el año que viene, Estados Unidos lo espera con ansias, porque lo que ha despertado en Estados Unidos es increíble. Hoy nos contó algo Echeverry que te lo puedo decir, es insólito. Entonces, ¿qué dijeron? Va a jugar los nueve partidos de local y no los nueve de visitantes. Pero Bolivia ya vendió las 38.000 entradas, la Federación Boliviana, al precio que las vendió. Es como que quedaría tremendamente mal si Messi no viene. Aunque Messi no tiene la culpa, ¿no? De acuerdo. No tiene ninguna culpa, que se vendan las entradas o que no se vendan. Él no dijo nunca, voy, no voy, nada, no dijo nada. Pero bueno, sí viene, sí viene. Lo que yo creo es que va a salir a jugar contra Ecuador, ¿por qué? Se vendieron 85.000 entradas en el partido de Argentina-Ecuador para el jueves y va a salir con el equipo de gala, con el mismo equipo que ganó el Mundial. ¿No? Qué barro. Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Tamendi, Tagliafico, De Paul, McAllister y Enzo Fernández, Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Di María. Ese sería el equipo. Entonces, Messi, que nunca quiere salir de un partido, quiere jugar hasta el último sentado, hasta el último minuto, bueno, yo creo que sí va a salir. ¿Y aquí en La Paz, repiten el equipo? Y aquí en La Paz, él va a salir de suplente y va a entrar en los últimos 30 minutos. Eso es lo que yo creo. Pero ojalá que venga. Ojalá que sí. Estamos todos esperando. Yo tengo mis entradas ya esperando, ¿no? Que venga. Jordi, qué maravilla. Lo que te decía de Cheverry, contó hoy una anécdota increíble. Lo que Messi está despertando acá y ya no se vio nunca. Hay gente que tenía el abono, que le costó dos pesos el abono por todo el año para ver a un equipo determinado. Y porque ese equipo juega contra el Inter-Miami, ha vendido una entrada en 14.000 dólares. Y con eso le ha pagado el estudio a sus hijos. Qué locura. O a uno de sus hijos. Eso lo contó hoy Echeverry en nuestra entrevista. Es que la verdad es que era un equipo de dos pesos el que estaba antes de Messi, ¿no? No daba para nada. Impresionante. Y lleva 11 partidos invictos. Impresionante. 11, un gol por partido, ¿no? Una locura. Bueno, Jorge, tengo que cumplir con el compromiso que hemos hecho. Mira, Laura, son las 21 horas con 29 minutos. Te dije que a las 21.30 te liberábamos, tienes otros compromisos con otros medios. Como siempre es una fiesta tenerte acá entre nosotros. Nos va a encantar que algún ratito podamos volver a jalarte para seguir conversando de esto que tanto nos apasiona, nos enloquece. Y prométeme que cuando tengas el próximo proyecto en andamiento, pues también vamos a divulgarlo desde acá. Va a ser un placer. Vas a estar invitado. Con mucho gusto. Y por ahí hablamos después del eliminatorio. Seguro, seguro, seguro que sí. Será un placer, Jorge. Un cariño grande para ti y para toda la gente de La Razón, que ha hecho un esfuerzo fantástico y presentar esto que es, sin duda, un déjà vu del gráfico, ¿no? Esa revista maravillosa que no podemos olvidar, que nos marcó la vida. Bueno, a ti como protagonista y a nosotros como lectores e hinchas, ¿no? Ahí está. ¿Se puede comprar todavía? Es decir, esto va a seguir seguramente existiendo, ¿no? Sí. Si no está agotado, sí. Ojalá hayan quedado algunos ejemplares, ¿no? A mí me gustó encontrarlo ahí, así que hay que buscarlo. Sí, porque yo le prometí a Echeverry que le iba a guardar 4 o 5. Ahí, ahí, ahí. Él viene ahora el día 18, si Dios quiere. Le entrega un premio, entiendo, ¿no? Claro, es un trofeo. Qué lindo. Una plaqueta y los ejemplares, ¿no? Qué maravilla. Porque él está con ganas de llevarse unos ejemplares para mostrar allá en el DC United, ¿no? ¿Qué te parece? Impresionante. Jorge, muchas gracias otra vez. No, para mí es un gusto, gringo, estar contigo y aquí en Avia Yala. Buenísimo. Jorge Barraza, periodista deportivo argentino, el papá de este fantástico trabajo. Mostramos ahí, tienen ustedes la tapa. Así tienen que pedirlo. Bueno, hagan su trámite con el canillita o la canillita, ¿no es cierto? Y díganle, mira, necesito esto, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente te lo van a conseguir haciendo un esfuerzo. Así que, bueno, felicidades otra vez a los queridos colegas de La Razón. Y bueno, pues muchos, muchos más de estos lindos trabajos, ¿no? Fantástico. Qué fácil decirlo, qué complicado hacerlo. Me consta, lo he visto a Jorge sufriendo el último tiempo. Vamos a correr a la pausa. No se lo pierde, el número uno está espectacular. Para hablar, para opinar, para charlar y sobre todo para tener presente, para nunca olvidar momentos tan fantásticos como este que nos regaló este terrible diablo, ¿sí? Qué tremendo. La pausa, venimos.